Estas son las efemérides del día 11 de agosto. En 1253 muere Santa Clara de Asís. En 1492 el cardenal Rodrigo de Borja es elegido Papa Alejandro VI. Hay una serie muy interesante sobre los Borjas y parece que era una familia medio mafiosa. En 1675 se funda el Observatorio de Greenwich. En 1762 la Habana se rinde ante el ataque de una escuadra inglesa. En 1772 se hunde el volcán Papa Dant en la isla de Java y sumerge 40 poblados. En 1774 nace Manuel de Zarratea, integrante del triunvirato del Río de la Plata en 1811. En 1793 se inaugura el Museo de Louvre en París. En 1801 muere Félix María Samaniego, poeta español. En 1825 la Asamblea reunida en Sucre adopta para el Alto Perú el nombre de República Bolívar, que luego quedó en República de Bolivia. En 1836 nace Sadi Carnot, presidente francés entre 1887 y 1894. En 1906 se patenta por primera vez un procedimiento de película sonora. Lo hace el francés Eugène Loustet. En 1918, en la Primera Guerra Mundial, es el fin de la Batalla de Amiens. En 1920 el gobierno soviético reconoce la independencia de Letonia. En 1935 debuta en River, nada más y nada menos que José Manuel Moreno, integrante de la llamada Máquina. En 1945, en la Segunda Guerra Mundial, luego de la rendición japonesa, el general Douglas MacArthur es nombrado comandante supremo de las tropas que ocupaban Japón. Acá hubo toda una revolución cultural, si se quiere también. De hecho, muchos dicen que gracias a MacArthur, es como que se perfeccionaron, bueno, a la presencia de las tropas y la gente comandada por MacArthur, se perfeccionaron muchos de los procesos sociales y económicos en Japón. Bueno, eso es discutible. En 1946 se inaugura la réplica de la Casa de San Martín en Granbourg, en Francia. En 1950 nace Steve Wozniak, cofundador de la compañía Apple y además un geek de reverencia prácticamente. En 1952, Hussein I es proclamado rey de Jordania. En 1956 muere Jackson Pollock, pintor estadounidense, representante del expresionismo abstracto. En 1960 ocurre la independencia del Chad. Chad con D, ¿no? No con T. En 1967 el gobierno de Nigeria declara la guerra a Biafra. En 1975 Estados Unidos veta la admisión de las dos Vietnam en la ONU. En 1977 Estados Unidos y Panamá acuerdan que este país se hará cargo plenamente del canal en el año 2000. Esto ya ocurrió obviamente. En 1979 Marruecos ocupa el sur del Sahara Occidental, hasta entonces administrado por Mauritania. En 1983 en Chile mueren 23 personas durante la jornada de protesta contra el régimen de Augusto Pinochet. Ese dictador bastante asesino. En 1984 una reunión en Quito de cinco presidentes hispanoamericanos, el vicepresidente de Estados Unidos y otras altas autoridades de países americanos para tratar temas relacionados con el continente. Ya era como que se estaba empezando a normalizar la democracia en Sudamérica, ¿no? Estaban ya cayendo todas las dictaduras. En 1994 son liberados 10.000 ashninkas peruanos en poder de sendero luminoso que todavía retuvo a otros 5.000. Y terroristas, si los hubo, ¿no? En 1995 Israel y la Autoridad Nacional Palestina suscriben un acuerdo en el baneario egipcio de Tava, por el cual Israel se reserva el control de la seguridad en la Cisjordania ocupada. En 2012, hace poco, la selección mexicana de fútbol gana por primera vez una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Recordemos, estamos hablando de fútbol. México tiene muchas medallas de oro ante la selección, nada menos que ante la selección brasileña y le ganó 2 a 1.